su rival, el elenco de Coquimbo Únido. Pero tenemos en pantalla a Daniel Arrieta con el presidente de Blanco y Negro. Daniel, contigo, sequito ya, te vimos ahí con mucho isotónica en el cuerpo, lo que corresponde en un momento de festejo. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, ya estamos. Fue un día largo el taller, pero con todos los detalles de la cobertura y el festejo que tuvo Colo Colo, la estrella 30 y 13. Y el día después, habitualmente, es para analizar, es para proyectar, y es obviamente para comentar todo lo que pasó. Y por eso estamos con Alfredo Stowin, el presidente de Colo Colo, a quien le agradecemos estos minutos con pelota parada de TNT Sport para analizar todo lo que fue este festejo. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me imagino que cansado porque fue un día largo, estresante particularmente para usted, porque en un momento no llegaban, porque no pudieron aterrizar, pero finalmente se logra el objetivo. ¿Qué sensación tiene del día después? Sí, efectivamente, bien estresante, pero muy feliz, muy contento, sobre todo por la gente de Arica Magallanes, de Arica Magallanes que disfrutan esto. Uno lo vio en el transcurso del bus desde el aeropuerto, ¿cómo se llama? Desde el estadio al aeropuerto en La Serena, y aquí desde el regreso hasta que llegamos a la celebración en el estadio, era increíble, magnífico, la gente en las calles, con bandera, maravilloso. Me alegro por los jugadores también y el cuerpo técnico, que un gran plantel con un muy buen ánimo interno, muy profesionales, que tomaron este año muy en serio, se comprometieron a salir campeones, y la administración les dio todo el apoyo para que lo logren, así que muy feliz, pero sobre todo por la gente. Siempre los campeonatos, los títulos, son importantes para los clubes, y a veces cuando no se consiguen campeonatos, se lanzan en contra de la administración, de los jugadores, del cuerpo técnico. ¿Cuál era su objetivo para usted cuando llegó a Colo Colo, a presidir la concesionaria, y si se está cumpliendo lo que usted tenía planteado? Bueno, afortunadamente se está cumpliendo más allá de lo que yo esperaba. Yo creo que ustedes me conocen, no me gusta prometer. Prometer un título es muy difícil, depende de muchos factores, pero sí hacer las cosas bien, en forma profesional, sin grandes figuraciones. Me gusta solamente conceder la entrevista a los canales y medios amigos. Hacer las cosas basadas en la administración, sin una figuración personal. Hemos fortalecido mucho la administración, cuidado mucho el ambiente del equipo, del plantel, así que muy contento, porque no solamente hemos tenido éxito en lo deportivo, sino que se están haciendo muchas cosas. Como ustedes saben, vamos a cambiar la cancha, que se empieza a trabajar ahora muy luego. Se hizo un contrato de sponsor, el más elevado de la historia de Colo Colo, una venta de jugadores espectacular. Probablemente terminemos con números azules después de mucho tiempo, que no es fácil lograrlo en conjunto con un campeonato, que es además fundamental para poder proyectar mejores planteles y, digamos, mejores participaciones, tanto en torneos nacionales como internacionales en el futuro. Ahí quedó el título. Números azules va a terminar Colo Colo muy probablemente en este 2022 y se las entrego de inmediato a ustedes, Nacho, Caro, Claudio, para que también participen de la conversación. Bien, gracias Daniel. Alfredo, buenas tardes por acá. Les saluda Ignacio Valenzuela. Felicitaciones por este título, Alfredo, por este logro que es muy importante, lo destacamos, lo que significa Colo Colo para sus hinchas, para la gente. Y quisiera preguntarle a usted algo que mencionamos acá en el arranque, porque llega este título de la mano de un año donde se hablaba más del equipo, del técnico, de los jugadores, de lo futbolístico, de la cancha, a diferencia de años atrás donde Colo Colo no lo pasó muy bien, donde abríamos los diarios y veíamos muchas luchas arriba, en blanco y negro, a nivel dirigencial. Yo siento que eso tiene que pasar, está bien, pero de pronto al hincha le interesa más la cancha, y eso se da. Quisiera ver su visión, no sé si la comparte, si siente usted, si se hizo un trabajo por hablar más de cancha, del técnico, del fútbol, antes de que los protagonistas hayan sido los dirigentes, las luchas de poder en Colo Colo. Eso le quería preguntar, Alfredo. Muchas gracias por las felicitaciones, Ignacio. Efectivamente usted lo ha interpretado perfecto, en el sentido de que los protagonistas de Colo Colo y de cualquier club deportivo deben ser los jugadores, su cuerpo técnico, el gerente deportivo, y no los dirigentes que están para hacer su función lo más calladamente posible, lo más profesional y honestamente para alegría de los hinchas. Yo, que he sido hincha muchos años de Colo Colo, yo siempre pensaba y veía un poco cuando el equipo estaba enredado en otras cosas, yo decía, qué lástima, este año no nos va a ir bien, porque los problemas son muy, impactan muy mal el rendimiento deportivo, por lo tanto yo me he forzado este año desde que llegué a que prácticamente se hable del deportivo, a poner a trabajar a toda la administración en cuidar todos los detalles, lo más silenciosamente posible, en un ambiente de armonía que ojalá lo logremos mantener. Alfredo, buenas tardes, bueno, le reitero las felicitaciones acá del equipo de TNT de Pelota Parada, quizás dentro de esa estructura, lo que más le preocupa al hincha en este minuto, a propósito de la campaña que se hizo, al comienzo también hablábamos acerca de este proceso que es bien atípico en el fútbol nacional, sobre todo en equipos grandes, se buscan resultados inmediatos, Gustavo Quinteros llegó en una situación bien confusa de Colo-Colo, bien compleja y tuvo que sacar el barco a flote, bueno, y con este desenlace, es una especie de culminación de ciclo, entonces bien cabe esta pregunta de saber cómo se va a reencantar ahora Gustavo Quinteros, que ya tenía un objetivo, que era el torneo nacional, ser por segunda vez campeón en Chile, pero ahora hay una aspiración mayor, un peldaño más alto que dar, más allá de que su contrato se haya renovado automáticamente, entiendo con este título. Así es, buenas tardes Carolina, sí efectivamente, tal como lo ha dicho Daniel Morón, hay que trabajar ahora para siempre ir creciendo, como se dice a nivel de las empresas, no es cierta empresa que no crece muere, hay que seguir adelante con Colo-Colo, pero yo creo en los procesos, como decía, hay que trabajar, las cosas no se logran de un momento para otro, este ha sido un buen ejemplo, porque Gustavo partió con un equipo a un gol de descender a la segunda división, a la primera vez, desde ahí se trabajó para adelante, el año pasado que tuvimos un buen rendimiento, por motivos un poco casi extra futbolísticos, no fuimos campeones, pero no desmayamos en seguir adelante, y efectivamente ahora nos toca consolidar este proceso, tenemos un excelente plantel, yo estoy muy contento, ojalá por mí que no se vaya ningún jugador, pero ya veremos, tienen ofertas de repente, lo cual es legítimo, tenemos muchos juveniles, que deben incorporarse en el futuro del equipo, yo creo mucho en los juveniles, así que efectivamente el futuro es tratar de consolidar nuestro rendimiento en el campeonato nacional, para alegría de nuestros hinchas, y tratar de escalar más arriba en los torneos internacionales este año. Alfredo, obviamente de... Respecto de usted... Ah, disculpe, disculpe, siga nomás. No, 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 es que un poco para terminar la que me consultó Carolina, era de que, y por supuesto que queremos que se quede Gustavo, tenemos una muy buena relación, nosotros nos notamos muy contentos en Colo Colo, por supuesto que hay que entregarle herramientas para que podamos seguir progresando, y yo espero que vamos a tener conversaciones muy fructíferas, y se va a quedar en Colo Colo. Alfredo, obviamente también reiterarle las felicitaciones, que no fue fácil tener esta mancomunión, esta familia de la que hablaba Gabriel Suazo, que siento que es uno de los grandes capitales que tiene Colo Colo, que es la familia Colo Colina, ver al hincha, aunque no haya estado en el estadio, pegado a TNT Sports, esperando esa estrella 33, ver a los jugadores felices, ver a los dirigentes mancomunados trabajando, Bueno, esa es una parte, pero ahora viene la parte un poquito más, más, ¿cómo podés decirlo?, ingrata, y que tiene que ver con una reunión, ¿no? El miércoles es esa reunión importante en donde se empiezan a detallar algunas de estas situaciones, y para usted, ¿cuáles son las prioridades que tiene en estos momentos la institución para tener tranquilos a esa familia Colo Colina que espera con ansias un 2023 próspero y con muy buenos resultados, quizás mejores, y ojalá también en el ámbito internacional? Efectivamente, como usted muy bien lo dice, Colo Colo es una tremenda familia, con hinchas a lo largo de todo Chile, y yo creo que lo que debemos hacer los dirigentes es deponer todos nuestros, de repente legítimos intereses personales en ara de entregar triunfos y felicidades a esa hinchas y no tener protagonismo ni buscar otro tipo de cosas. Nosotros nos comprometimos con Gustavo y él lo entendió perfectamente, y de hecho ha estado de acuerdo de que no íbamos a empezar ninguna conversación hasta terminar el campeonato, así que de ahora para adelante, si bien es cierto no ha terminado el campeonato, pero ya obtuvimos el título, nos pondremos a reunirnos con él, y quien va a ser también el principal protagonista, yo espero que sea Daniel Morón con él, quienes son los que están a cargo de la parte deportiva, y que los dirigentes al final, participemos dando el ok, o dando una palabra final, pero no tener un protagonismo sobre eso que entre la gerencia general, la gerencia deportiva y el técnico son perfectamente capaces de proyectar un muy buen programa para el próximo año. Alfredo, ¿cuánta preocupación hay en la dirigencia de Colo-Colo, los dirigentes de Blanco y Negro, en el proyecto de fútbol joven del cacique, más allá que el reglamento implique que tienen que jugar tantos minutos, que hubo algún proyecto de que en tantos años más de la mitad del plantel fuesen jugadores de casa, en hechos concretos, ¿cuánto le quita el sueño a usted, a quienes comparten la dirigencia de Colo-Colo, de proyectar y de sacar al primer equipo futbolista joven? A mí personalmente me quita absolutamente el sueño porque yo desde que llegué a Colo-Colo y desde antes me encanta la parte del fútbol joven, tenemos muchos, muchos jugadores jóvenes que son una maravilla, hay que dedicarse mucho a ello, afortunadamente está pasando por un muy buen momento con Ariel Paolo Rossi, como ustedes saben, a cargo de todo el fútbol joven, que es una persona muy experimentada y con muchos entrenadores, muchos de ellos, con una historia en el club muy importante y están trabajando muy bien, yo tengo muchas esperanzas en eso, ustedes saben que yo soy muy partidario por ponerlo caricaturizado, pero del eslogan 60-40 en el sentido de que en algún momento, ¿no es cierto?, ojalá que camino al centenario, lleguemos a que un 60% de los jugadores sean de la cantera y 40% que vengan de fuera a reforzar, ¿no es cierto? ¿se mantiene ese proyecto en pie? Se mantiene absolutamente en pie y yo le reconozco y usted un poco lo transmitió en la pregunta de que no siempre es fácil porque en Colo Colo, sobre todo, los resultados inmediatos no se hacen esperar, entonces de repente, ¿no es cierto?, los juveniles no tienen un espacio que quieren siempre un partido para poder y que no siempre parten jugando bien, entonces, bueno, hay que buscar ahí los equilibrios para que precisamente todos nuestros juveniles con grandes condiciones que tenemos, escuchan muchos, integren el equipo y muestren todo su talento y sus capacidades. Sí, dentro del abanico de situaciones que tienen que resolver de ahora en adelante, sé que es menester de la gerencia deportiva, pero específicamente me gustaría preguntarle por dos jugadores por la importancia también que tuvieron y por su situación contractual presente, que es Juan Martín Lucero, el goleador de Colo Colo, un hombre muy, muy trascendente ahí dentro de la, incluso está dentro de los propuestos por nuestra editorial como para ser de los mejores del año en Colo Colo y por Gabriel Suazo. Sin duda. Que está también en una situación intermedia con un término de contrato inminente como para ver su futuro. Sí, muy razonable esa inquietud, Carolina. A mí me gusta mucho adelantarme porque lo importante son las opiniones aquí que nos van a empezar a entregar ahora en las reuniones tanto Gustavo como Daniel, ¿no es cierto? Pero me atrevería a anticipar que por razones obvias que Juan Martín se va a quedar con nosotros, no tenemos una opción de compra que ejercer, la vamos a ejercer, así que yo en eso no veo problema y él está muy contento en la institución, lo he conversado personalmente con él. Y respecto de Gabriel es una situación un poco distinta en el sentido de que es un gran capitán, ha sido una persona que además contribuyó más allá del fútbol que está jugando extraordinario, con un ánimo y con una garra, ¿no es cierto?, producto de venir de las cadetes, conoce muy bien Colo-Colo, pero él también tiene una inquietud personal, ¿no es cierto?, de buscar nuevos horizontes, hasta el momento no le ha resultado, nosotros no le vamos a poner trabas, lo vamos a apoyar si él decide salir a buscar otro fútbol en el cual pueda crecer, pero las puertas están abiertas para él, nosotros se lo hemos hecho ver en todos los tonos y cuando él quiera, digamos, si no encuentra una oferta importante o de repente se vuelva a encariñar más con Colo-Colo de manera que no se entusiasme tanto con ofertas de afuera, nosotros felices que se quede en Colo-Colo y él lo sabe y hemos conversado muchas veces durante el año. Claro, el mismo jugador Alfredo decía que él quería dejar algo en Colo-Colo, me imagino que ya está su legado como persona y como jugador dentro de la cancha, pero me imagino que también ese algo es que esas arcas que usted espera que sean en números azules a final de temporada también sean con este aporte de Gabriel Faso, no debe ser muy fácil, ¿no?, esta negociación en donde hay un corazón que late por Colo-Colo pero también una cabeza fría que piensa en el futuro que piensa también en aspiraciones que son súper válidas para el jugador y para su carrera. Así es, Gabriel, como usted lo dijo, ha dejado un legado tanto en lo futbolístico como en lo personal, a mí me interesa siempre mucho la parte humana, yo prefiero jugadores impecables en la parte humana, ¿no es cierto?, que hagan un buen camarín que tantas estrellas por ponerlo de alguna manera y Gabriel es un ejemplo de eso, no es fácil, yo me imagino en su cabeza también está todo este ánimo de querer tener nuevas oportunidades personales, ¿no es cierto?, que le permitan conocer otro mundo del fútbol y por eso le digo no, no es fácil y él también hemos tenido conversaciones yendo a su pregunta de que además de ese legado humano y futbolístico él pretende dejar recursos económicos para el club porque sabe que se formó acá, lo hemos apoyado siempre, siempre ha tenido las puertas abiertas y que tenemos una excelente relación con él y Daniel está conversando permanentemente con Gabriel. Alfredo, me acuerdo que en la temporada que estamos en curso gastaron cerca de 3.2 millones de dólares pero se invirtió harto en relación a mercados anteriores. Para la temporada 2023 ¿se proyecta cerca de 4 millones de dólares o incluso más? La verdad Daniel no hemos tirado números y esto es absolutamente honesto no nos hemos reunido con ese propósito quisimos concentrarnos todos en la obtención de la estrella 33 de manera que no hemos abordado ese tema así que no sabemos los requerimientos de Gustavo ni hemos analizado las renovaciones de contratos más por encima de algunas que tuvimos por razones de urgencia que materializar tampoco sabemos sus requerimientos así que mal y tampoco el presupuesto hay que afinar el presupuesto para el próximo año de manera que teniendo todas esas cosas en la mesa vamos a poder definir cuánto vamos a invertir y qué jugadores ¿Para usted cuál sería un objetivo para la temporada 2023? Me imagino que ahora apuntan a la Copa Libertadores ¿Qué objetivo aterrizado puede ser la Copa Libertadores? Sí, yo como le digo a mí no me gustan las promesas ni puede garantizar nada pero si usted me pregunta mi deseo personal a mí me gustaría revalidar el título nacional y avanzar un par de ¿cómo se llama? de clasificaciones más en la en la Copa Libertadores por supuesto que llegar lo más arriba posible es feliz pero yo sé que es difícil prometerlo a mí me parecería un acto de engaño hacia el hincha feliz si llega pero yo creo que razonablemente y siendo serio podemos aspirar a pasar algunas etapas de la Copa Libertadores y eso es lo que me encantaría personalmente y a todo el director y el grupo Alfredo teníamos una más aquí en el estudio que se nos había pasado y en mi condición de representar a un canal amigo como dijo usted que valoramos mucho ese concepto Alfredo no nos habían dicho canal amigo así que estamos muy felices oiga no tenía dos preguntas yo creo que respuesta breve los partidos con Betis y con River en qué están y en qué está la despedida o eventual despedida de Esteban Paredes el partido de despedida perfecto entre paréntesis a propósito de su broma dije eso de los canales amigos porque yo trato de evitar en general al máximo posible las entrevistas y mis apariciones pero sin duda que Colo Colo tiene que tener un liderazgo y hay oportunidades como ahora de haber salido campeón no sé esto en los cuales uno tiene que hablar pero no es algo que yo ande que ande buscando y encantado sobre todo porque yo viví los años anteriores en que había mucha queja de la prensa sobre las relaciones con Colo Colo y yo creo que se ha dado un gran paso este año y no he escuchado de ninguna queja a lo mejor las hay y no las conozco pero la prensa es un actor muy importante de nuestro fútbol y por lo tanto yo siempre he estado preocupado de que sepan estén informados y poder reunirse con quien pero Alfredo le agrego y le agrego que es un deber informar comunicar y siempre yo creo que acá ha primado siempre el respeto de usted hacia nosotros de la institución que usted preside y de nosotros de los periodistas de ustedes así que al margen del concepto que yo lo recibo con mucho cariño como canal amigo pero creo que en eso sí le doy la derecha que hay un trato muy respetuoso que es mutuo que es como debe ser así que ahí caía en la pregunta Alfredo sí por supuesto y además como debe ser y como es bueno para el fútbol al final todos estamos en este industria y todos tenemos que luchar por el fútbol que hay mucho por hacer respecto sí están prácticamente definidos creo que no están firmados los contratos y por eso no lo hemos ventilado tanto pero están casi definidos dos partidos con el Betis en Viña del Mar y un partido con River en Concepción o al River sí eso tengo entendido ya estoy sufro un día duro así que estoy con la cabeza medio mareada River y Betis River y Betis pero dos partidos con Betis sí finalmente van dos con Betis exactamente así que no estamos muy contentos porque aparentemente por lo que me han dicho no estoy totalmente informado pero podría venir Solari no es cierto con River y además sería el último partido que dirigiría Gallardo así que yo creo que bueno además Betis imagínense con Pellegrini que soy con toda la importancia que está teniendo en los campeonatos europeos es una satisfacción enorme poder medirnos con estos equipos y tener esos desafíos que le sirven cualquier cantidad al cuerpo técnico y a los jugadores así que muy contento me la dejó en bandeja Alfredo habló de Pablo Solari lo de Pared perdón anotó cinco goles Solari en esta temporada lo de Pared perdón Pared también lo de Pared sí yo me he encontrado varias veces con él y lo hemos conversado él está organizando por su lado y le hemos dicho que él nos ayude busquemos fechas y felices de brindarle una despedida como se merece a nuestro máximo goleador sí es verdad y la va a tener entiendo que marzo sería la fecha FIFA de marzo exactamente ahí sería la despedida de Esteban Paredes sobre Solari puede que venga el domingo o lo van a invitar para que esté en los festejos y para que reciba medalla porque él es parte del plantel yo le decía anotó cinco goles mire para graficar lo importante que es tener un buen trabajo mancomunado entre la prensa y el club es que no se me había ocurrido y no sé si a alguien se le había ocurrido en el club me lo dijeron usted y en realidad encuentro una súper buena idea tiene un montón de desafíos sabemos como el fútbol argentino pero me parece una cosa que vamos a empezar a tratar de hacer porque sería lindo y además él se lo merecería ¿cómo vienen las renovaciones? ¿la idea es mantener la base del plantel? sí totalmente yo en eso soy yo creo que me adelanto a Daniel y a Gustavo pero no me cabe duda si estamos hablando de proceso no es cierto no tendría ningún sentido hacer verdaderas revoluciones el ánimo y la calidad de nuestro plantel es excelente de manera que por mí que se quedaran todos los jugadores pero la palabra la tiene Gustavo e incrustar algunos no es cierto jugadores que sean realmente un aporte también y que no vengan simplemente a taparse el desarrollo de juveniles que eso a mí me cargaría ayer en sus redes sociales Claudio Bravo también felicitó a Colo-Colo dijo nos vemos pronto no tengo la cita textual pero algo así ¿puede venir Claudio Bravo? bueno hay que analizarlo en su momento todos los ídolos de Colo-Colo no es cierto es bienvenido conversar pero hay que ver no es cierto sus rendimientos sus condiciones el momento en el que llegan no tapar algún jugador no es cierto que esté en el plantel o sea depende de muchos factores pero feliz de analizarlo y ellos son parte de la casa hay jugadores que terminan contrato hay otros que tienen contrato vigente y pueden partir porque puede llegar una oferta eso pasa y es lo propio del fútbol y seguramente también va dentro del proyecto de Colo-Colo vender jugadores porque un club se sostiene con las ventas y lo de Brian Cortés está renovado es jugador de Colo-Colo pero hizo una muy buena temporada y puede aparecer una alternativa podría ser no es cierto tal como yo lo he dicho de parte del entrenador y de nuestros jugadores más bien es un signo positivo de que reciban la oferta porque quiere decir que lo están haciendo bien no es cierto que están jugando bien así que por más que uno quiera mantener al plantel como usted dice Daniel parte de nuestra actividad no es cierto de defender jugadores pero yo tengo la impresión que la mayoría de ellos están muy contentos con todos los que yo converso quieren quedar si Brian está renovado sin perjuicio de que efectivamente su rendimiento actual y ser el arquero de la selección puede perfectamente recibir una oferta y ahí tendríamos que analizarla Alfredo voy a romper un poquito este clima tan amistoso que hay un especialista usted para preguntarle ¿usted ubica Pailita o no? sí, sí lo ubico ¿Bizarrap también? el DJ que fue anoche a nuestra celebración yo no alcancé a verlo porque estaba muy cansado y me fui temprano así que lo ubico perfectamente ¿sabe por qué? porque estamos preparando así como la playlist de Colo Colo y toda la cosa ¿cuál sería el tema musical que aporta el presidente de Colo Colo a esta estrella 33? más o menos difícil, Gustio más o menos así no quiero hablar de música porque si yo empiezo a cantar sencillamente me echan de presidente y se termina toda la buena relación con todo el mundo pero mire, en este momento a ver, la verdad me pilla con alguna canción que tenga alguna te iba a pedir que cante yo soy muy fanático pero decimos que no que no lo haga yo soy muy fanático del cine por ejemplo me gustan mucho las canciones buenas por supuesto de películas famosas las sigo mucho las tengo la mayoría de ellas y me gusta mucho escucharlas y hay películas por supuesto con las cuales me identifico y que me encantaría en algún momento que tuvieran la oportunidad de aparecer en alguna cosa nuestra ¿En Nino Morricone por ejemplo? ¿O Hans Zimmer? Por ejemplo por maravillosa alguna música el bueno, el malo y el feo Bueno, ahí en el feo lo aporto yo El malo también Y el bueno soy yo Eso, ahí te hago cuenta Sí, Hans Zimmer también es otro Sí, dentro de esta campaña Alfredo revisamos los partidos de Colo-Colo ¿Con qué momento de la campaña usted se queda? ¿Cuál sería el que más atesorería de este título 33? Carolina, yo creo que fíjese de lo que me acuerdo para atrás esos momentos en los cuales Colo-Colo empezó a ganar con más facilidad y ponerse a los rivales y uno empezó a sentir que el equipo estaba consolidado que mostraba diferencia y que uno dijo este año puede ser el nuestro eso yo diría que me causó mucha gratificación no tuvimos un comienzo tan bueno pero después empezó a mostrar esa diferencia con algunos partidos muy bonitos y muy contundentes y eso fue lo que más me aparte del día de ayer por supuesto que la gratificación de todo lo que uno ha hecho en el año me llenaron de esperanza de que íbamos por buen camino Alfredo este año acá en Chile hemos tenido muchos problemas con el tema de la programación entre otras cosas por la disponibilidad de los estadios uno naturalmente agradece por ejemplo que Católica vaya a ser su nuevo estadio va a ser un gran aporte que Unión renueve el suyo que Colo-Colo como usted contaba también renueve el suyo porque es un progreso grande pero tiene un costo que se sufre y que es de repente no tener canchas donde jugar ¿cuánta a ver ¿cuánta más que aceleración de los trabajos? ¿cuán importante para usted es tener luego el estadio monumental listo para no toparse con un problema y qué opinión tiene de esto que ha ocurrido desgraciadamente en nuestro fútbol donde de repente simplemente no se tiene dónde jugar y al existir menos estadios se produce un problema grande sí mire de las averiguaciones que he podido hacer y eso es una buena novedad y a mí me gustaría irnos por ese camino no andar tan rápido sino que más bien parece que las nuevas técnicas en el fondo de remodelación de estadios permiten irlas haciendo por sectores y permite seguir usando el estadio no lo tengo totalmente y va a depender de lo que hagamos pero esa sería una alternativa que a mí me encantaría porque no me gustaría prescindir del estadio en algún momento puede ser un par de fechas no sé estoy en algo que no soy un técnico en eso pero esa alternativa yo la encontraría ideal para Colo Colo de que pudiéramos prescindir del estadio lo menos posible ahora respecto de no tener estadio yo creo que bueno está mezclado un poco con el tema de violencia también que estamos viviendo en el fútbol y en toda la sociedad pero el no tener estadio habla un poco y lo digo esto con lástima porque habla un poco del subdesarrollo del fútbol y de todo lo que necesitamos hacer porque en la práctica solamente hay tres equipos profesionales que tienen estadio entonces es realmente imagínese comparándose con otros mercados como el argentino o Brasil estamos a gran distancia y tenemos que trabajar mucho por el fútbol para sacarlo adelante Alfredo una vez escuché a un periodista deportivo que decía el presidente de Colo Colo tiene casi la misma figuración que el presidente de la república de importancia de importancia en este país y usted sabía que cuando asumía iba a tener mucha figuración y mucha repercusión el cargo ¿qué fue lo más difícil de esa transición de director a presidente? es muy cierto lo que usted dice lo había escuchado y después lo he palpado por eso que en la primera conferencia de prensa estaba aterrorizado no era mi deseo llegar a este cargo como ustedes saben sino que fueron una serie de carambolas por las cuales y no es mi costumbre no asumir las responsabilidades se me pidió que asumiera esto y lo he hecho con mucho orgullo y con el mayor esfuerzo y responsabilidad posible pero claro la exposición es un tema difícil yo nunca yo soy una persona de muy bajo perfil en general en mi actividad me gusta eso trato igual de mantenerlo dentro de las de las valores que le corresponden al presidente así que claro ha sido un shock pero bueno hay que adaptarse todo en la vida y hay que hay que aprender de esto pero con gente tan agradable como ustedes no hay mayor problema y para el próximo año ¿hay opción de Alfredo Stowin 2023 un periodo más? no en Colo-Colo todos los días es un día distinto y todos los días con problemas así que atreverme a decir algo para abril ya sería sencillamente ser el audaz del siglo así que no no lo ando buscando feliz si yo puedo colaborar pero es una cosa que habrá que verse por parte de todo el directorio en su momento Alfredo perfecto le agradecemos estos minutos con TNT Sports ya quedamos titulados como el Calan Amigo así nos gusta que nos titulen le agradecemos estos minutos que ha tenido con nosotros para analizar para proyectar y también para contarnos esos detalles de cómo ha sido la administración este año encantado Daniel y muchas gracias Claudio Ignacio y Carolina bien ahí está la palabra del presidente de Colo-Colo le agradecemos por supuesto al equipo de comunicaciones de Colo-Colo que también ha abierto las puertas para tener esta conversación y también ayer que pudimos estar en toda la celebración y el festejo íntimo que tuvo Colo-Colo para los hinchas del cacique no se despellen de nuestra pantalla porque ahora nos movemos a otro sector para tener más voces de protagonistas de Colo-Colo ya pero no respondió Daniel cómo hizo con la camisa ayer que lo mojaron llevó otra la chujó yo no sé si solo la camisa me tuve mira voy a dar detalles pero estaba bañado en cerveza es así es real y me tuve que cambiar en la van desde el estadio al aeropuerto ahí me tuve que cambiar porque aparte íbamos tarde íbamos tarde el vuelo salía 7.40 19.40 llegamos a las 19.10 ahí estamos viendo la imagen pero no ahí en la van al lado del Vichy Borghi y Claudio Palma tuvieron que presenciar esa lamentable figura una imagen dantesca oiga se me quedaba el dato porque el hincha Colo-Colino quiere estar como parte de la familia Colo-Colina en la fiesta en la entrega de la copa que es lo más simbólico y ese partido viene con los Higgins creo que la venta de entrada ya se está activando Daniel o Alfredo ahí para que nos aclaren porque el hincha Colo-Colino ya quiere estar en el partido sí o sí se va a terminar sí por supuesto se está activando esperamos que con un lleno completo con un día muy pacífico que les pido y se los recuerdo a los hinchas y ahí se hará esa ceremonia de entrega de la copa de las medallas así que es un día inolvidable que queremos compartir con los hinchas tanto presencialmente como a través de las pantallas y radio mira acá está el dato hoy a las 14 horas comenzó el inicio de canje para accionistas y abonados los hinchas preferentes este martes a partir del mediodía la venta para socios y el miércoles al mediodía comienza ya la venta para el público general bien Dani gracias volvemos contigo en un minuto más le agradecemos a Alfredo Stowin en estas casi media hora que nos regaló ¿tiene algo más? Dani? es que hay pregunta del día mejor jugador de Colo-Colo de la temporada ustedes me dicen cuáles son las alternativas que hay hay tres opciones Cortés Gabriel Suazo ¿quién más? Lucero Juan Martín Lucero u otro Chamaco Valdez muy bien muy bien sabía que iba a salir jugando iba a salir jugando sí sí muy bien otro se fue a volar el día anterior lo bueno es que va a haber Enio Morricone el día el día domingo frente a O'Higgis Enio Morricone partiendo en el playlist de Colo-Colo con Pailita después exacto está bueno gracias Alfredo que esté muy bien tú eres encantado chau 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 Dani hasta un momento más